El beneficio más importante de leer los libros de Sila Prabhupada es que una persona se vuelve consciente de Krishna. Y por supuesto, para las personas que no son conscientes de Krishna, esto puede no ser un resultado muy tangible. Y dirán, ¿qué es esto? ¿Están leyendo libros para ser conscientes de Krishna? No pueden hacer eso. Simplemente sé lo que estamos tratando de decir, dirigiéndome a la comunidad de devotos. Así que lo que estoy tratando de decir es que, en primer lugar, al leer los libros de Sila Prabhupada, una persona adquiere conciencia de Krishna, se libera de todo tipo de ignorancia. Una persona realmente desarrolla conocimiento, una persona llega a conocer su posición original tal como es. ¿Quién soy? Como dijo Sanatana Goswami, le preguntó al señor Chaitanya. ¿Por qué esas tres miserias realmente me molestan y quién soy? Esas personas me llaman un gran escolástico, pero no sé quién soy. Por lo tanto, todas esas preguntas tienen respuesta en los libros de Sila Prabhupada. Los libros de Sila Prabhupada son nuestro maestro. Los libros de Sila Prabhupada nos ayudan a ser predicadores. Los libros de Prabhupada nos ayudan a ser devotos. Los libros de Prabhupada nos ayudan a ser un buen ejemplo para los demás. Por lo tanto, al leer los libros de Sila Prabhupada podemos desarrollar nuestra buena conciencia. Tan pronto como nuestro gurú Maharaj, Opal Krishna Goswami Maharaj dijo, Si lees los libros de Sila Prabhupada regularmente tu mente se agudizará por discernir y determinar qué es maya. No te acerques a maya. Todo esto sucede porque la mente se agudiza y puedes derrotar a maya. Por lo tanto, al leer los libros de Sila Prabhupada ganamos más confianza, elevamos automáticamente el nivel de fe y sabemos firmemente por qué estamos en Iskona.